la ciudadanía en Río Primero. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Luisito. Muy buenos días a la comunidad de nuestro querido Río Primero. Y bueno, te incluyo a ti porque vos me das la posibilidad, nos das la posibilidad a la cooperadora, de poder, digamos, darle la inquietud que tenemos y de lo que venimos desarrollando a través del año 2004, que fue la fundación, digamos, de nuestro cooperador. Así que bueno, presidente. Sí, en el 2004 salió la personería jurídica, pero veníamos trabajando unos años más formándola, la formamos por aquel tiempo con don Jorgito Domingo Sandovares. Sí, señor. Y la gente que en su momento lo hizo, gente que con el paso del tiempo se va renovando, van estando y después le van dando lugar a nuevas personas. Y de ese momento, con la colaboración tuya, Omar, en el 2004... Sí, señor. Con el 2004, el Omar nos ayudó a sacar la personería jurídica. A partir de ese momento, implicó tener que cumplir con ciertos requisitos que la IPJ, las Inspecciones Jurídicas de Córdoba, nos exige y nos exige la AFIP. Así que a partir de ese momento, cumplimos con ambos requisitos hasta el día de la fecha. y nos ha gustado porque a lo largo de ese tiempo hemos podido hacer muchas cosas como proveerle... Sí, tenemos un sinúmero, perdón, presidente. No, por favor, usted, usted. Desde el momento de que empezamos a trabajar, le pusimos el pecho, el corazón, el alma, todo, para que la cooperadora pudiera estar colaborando con la policía, con recursos necesarios para tener una sociedad más segura. Por eso le hemos adquirido dos móviles para patrulleros, dos motocicletas, lo hemos provisto también de computadoras de alta generación, hemos arreglado el edificio policial, colocando aire acondicionado, bueno, demás elementos para que el policía trabaje como tiene que ser, cómodo. Y bueno, todo lo expuesto ha sido realmente posible sin el aporte del socio no hubiéramos hecho absolutamente nada. Por eso también quisiera simplemente decirle a aquella gente y queremos pretender, digamos, largar, si viene el término, de la campaña de asociado. Bueno, Luisito, si nos querés preguntar algo, disculpame. No, 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 interesante y bien completo. Me parece magnífico y por eso también este es el espacio que brinda la radio para también que la gente conozca de lleno todo lo que vienen haciendo, cómo dio su inicio la Comisión Cooperadora, que yo creo que es una de las pocas activas de la zona, o no sé si es la única. Así es. San Francisco tiene una y hay un par para el sur. Pero hablando del departamento, es la única. La única. La única. Y eso demuestra que Río Primero es pujante, un pueblo muy querido, solidario, y que tenga esta comisión cooperadora es algo magnífico que tanto lo necesita la fuerza de seguridad. Te cuento, te cuento. Desde que Río Primero tiene las comisiones, las instituciones que se han mantenido a lo largo del año y eso, por definición, la institución es algo que tiene objetivos claros y que tiene duración en el tiempo. Definiciones hay muchas, pero Río Primero se ha distinguido del resto de los pueblos y es la mejor forma de participación ciudadana que tiene, es lograr que la gente se involucre en las instituciones educativas, deportivas, de seguridad. Es maravilloso ver cómo la gente ha ido colaborando en las escuelas, cómo ha transformado las escuelas, cómo han hecho, nos vamos un poquito de lo mío, pero es para ampliarte, ilustrarte un poquito más, el valor que tienen estas instituciones, como las comisiones cooperadoras, cuando me acuerdo salió la ley de educación de los tres años, me acuerdo, no había lugar y acá se hizo un grupo de padres, hicieron eso, cuando después hicieron la sala de tres, tenían sala de cuatro, de cinco, después se hizo la jornada extendida y los padres hicieron aulas porque se superponían los horarios, entonces hacía falta más aulas e hicieron aulas en todas las instituciones, entonces lo hace distinto Río Primero, Río Primero es distinto, es un lugar donde la gente se involucra. Y es pujante Río Primero, realmente lo que decía Ariel, este lugar es muy lindo, muy cómodo y la gente muy seria, muy colaborativa en todo aspecto, entonces estuvimos hace un mes y medio con la intendenta en su nueva gestión y realmente la señora María Ángela Arneudo nos dio la posibilidad de poder entrevistarnos para hacerle sentir, digamos así, que nosotros queremos estar, digamos, presentes en todo lo que ella sea necesario. Así que bueno, para mí, como vicepresidente, y Ariel Aquea como presidente, nosotros vamos a seguir trabajando con la gente y poder hacer la campaña de los nuevos asociados. Así que bueno. ¿Cómo sería la campaña? La campaña es directamente nosotros, a través de las redes sociales que ahora tímidamente estamos trabajando porque no teníamos personas que nos manejara, pero ahora hemos conseguido a alguien que lo empiece a hacer, contactarse en las redes sociales y pedirnos que nos lleguemos a su casa, nosotros le hacemos firmar un pequeño contrato donde se le permite el descuento, como el resto, a través de la cooperativa de electricidad, lo que ellos abonan, ahí está reflejado el descuento que se le hace y cuánto es el monto que se le descuenta para las distintas, ya sea para bomberos, para las distintas instituciones, ya sea bomberos, ya sea, creo que la biblioteca, ahí está nuestro. Y te quería consultar, y el trabajo, digamos, ese dinero, esa recaudación. Hermosa pregunta. Hermosa pregunta. ¿Cómo se trabaja? Más allá, después hablamos de los montos o hay veces de los gastos que se tienen. ¿A dónde va a parar? Para que también la gente... Mira, nosotros te lo voy a dividir así, tenemos gastos operativos que son los gastos propiamente del funcionamiento de la dependencia, que son todo lo que es remas de papel, tóner, que ahora hemos vuelto de nuevo, antes eran los tóner, como algo barato, ahora el tóner se puso caro, tuvimos que comprar, por ejemplo, el empresario de chorro de tinta, ese es todo el gasto administrativo, las computadoras, el arreglo, y todo lo que es el funcionamiento. Pero después está el otro, el conservar un móvil funcionando. Y ahí te cuento, y ahí viene el gran gasto, y te cuento cómo funciona. A cada móvil se le otorga entre 20 y 30 litros de nafta. Hagamos un promedio, que un litro cada 10 kilómetros son 200 kilómetros por día, que se gastan, que se gastan, el auto andando, dos vehículos andando, lo gastan a los 200 litros por día para mantener la prevención. Vos tenés 200 kilómetros por un día. Sí. El móvil trabaja a motor caliente, lo deja una guardia, lo agarrá a otra, lo deja esa otra guardia, lo agarrá a otra. Sin parar. Sin parar. Ese vehículo no para. Entonces, si vos tenés 200 kilómetros por día, por 30 días, dos por tres, seis, seis mil kilómetros por mes. En dos meses, vos, poquito menos de dos meses, vos tenés que hacer el service completo. En seis meses, vos ese auto tenés que hacerle cambio de cubierta, porque el hecho de andar en primera y segunda, tercera, hace que el auto esté traccionando constantemente, y el desgaste es superior a un auto de uso urbano común. Entonces, vos en seis meses tenés alineado o balanceado, cuatro cubiertas, o dos al menos, las dos delanteras, pasamos adelante, compramos dos, ya tenemos que comprar otras dos más. Cuantifica esos gastos. Cambio de aceite. Cambio de aceite, filtro. Siempre el auto tiene su desgaste, hemos pagado, por ejemplo, y por ahí dice, bueno, la provincia debería tener, la provincia a veces, entre sus cosas, no tienen a tiempo los filtros, los aceites, entonces... Y hay veces que no se puede esperar. No, 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 la seguridad te lo demanda. Vos tenés dos vehículos y tenés la misma cantidad de gente. No estamos en Córdoba que sacan de un lado, ponen en otro, no, no, acá es constante, y nosotros lo hemos hecho de manera continua durante años mantener dos móviles que ahora tienen más de 400.000 kilómetros. Muchísimo, ya está para... Que le hemos hecho dos veces todo el tren trasero, todo el tren delantero, que le hemos hecho un medio motor, porque bueno, se quema la junta de tapa de cilindro, el desgaste normal se acelera muchísimo más. Entonces nosotros estamos constantemente poniéndole plata porque a veces es como tener un solo par de zapatillas. Sí. Cuando lo usás para todo ese par de zapatillas acelerás el desgaste, no tenés tres vehículos, tenés uno solo y durante muchas épocas la provincia no te dio móvil y usamos los que teníamos acá. Claro, porque lo tiene que repartir para todo, la provincia, diferentes zonas y demás. Si bien Río Primero ya... Para nosotros, esos móviles son para nosotros, nada más. Nosotros los arreglos, ese es el comodato que firmamos, que esos vehículos no pueden salir de esta zona, de esta jurisdicción, del ámbito de Río Primero. Es opcionalmente un operativo que implica mayor presencia y por ahí abarca Santa Rosa, bueno, Piquillín, algún pueblito cercano. Y hoy, digamos, ¿con cuántos vehículos cuenta la comisaría Río Primero? Ahora está teniendo dos vehículos. Dos vehículos. Dos vehículos, los Boyac, están... Uno hay que hacerle... Hay que hacerle... No, junta tape cilindro y el otro... El otro está... Hubo una época en que se le tuvo que sacar reapuesto para ponerle al otro porque en esto de la pandemia en que no hubo colaboración de nuestra parte, la seguridad se demandó mucho más. Fue una época que se demandó mucho más en seguridad, en movimiento, en andar. Los desgastes continuaron, la presencia siempre estuvo, pero nosotros no pudimos hacer el acompañamiento porque como muchas instituciones no pudimos hacer los trabajos para recaudar ese dinero. Sumado a que, si bien lo hacíamos por la cooperadora, obteníamos un monto, ¿qué sucedía? La inflación. Tuvimos el proceso inflacionario en que al no poder actualizar los montos, hoy la cuota societaria está en 400 pesos y nosotros mantuvimos una cuota societaria siempre lo que costaba una gaseosa. Hoy una gaseosa de 2 litros y medio cuesta 3.000 pesos. 2 o 3.000 pesos. Tendríamos que estar cobrando eso, estamos cobrando 400 pesos. 400 pesos. De todos modos, si es 2.000 pesos tampoco no es gran significativo porque estamos hablando de la seguridad de la localidad de Río Primero. Pero con 2.000 pesos al mes. Claro, al mes. Al mes, o sea, 2.000 pesos si lo tenés que dividir por día, no sé, es una cifra muy mínima, muy mínimo. Menos de 200 pesos. Así que, te digo, 66 pesos. 66 pesos. Por día. Entonces, para que, digamos, el habitante de la localidad de Río Primero tenga seguridad, una mejor seguridad. De acuerdo. El trabajo que hacen ustedes, obviamente que es un trabajo por fuera de, digamos, de lo que es la policía porque es una comisión cooperadora. Totalmente. Más allá de las cuestiones de seguridad y otros temas más, pero ustedes lo que hacen es un trabajo de colaboración, de ayuda, de mantenimiento. A ver, gracias por permitirme eso porque entras un tema interesante. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en cómo la policía hace el trabajo de prevención. No tenemos ningún tipo de injerencia política. Pero mira lo paradójico de esto. Si nosotros no estamos ahí, la policía no cuenta con los recursos. Y si esta institución no está, todo tiene que ir hacia la municipalidad y formamos parte de las políticas públicas de seguridad. Pero no estamos ni con muchas creencias. Todas las instituciones colaboran. Claro, porque seguramente le llegan algunas... Total, fue su cuestionamiento, fue a lo largo de estos 20 años. Totalmente. Puy, si te uno sos de acá, no, pero no sos de acá. Él ha cambiado el color, no, vos sos de acá. No somos de acá, soy pro-ciudadano, pro-río primero. Los que trabajamos en las comisiones cooperadoras, en todas, son gente muy especial, gente que quiere la institución, quiere el bien común, con un alto, con un alto, con un alto compromiso por tener un río primero cada vez mejor, por tener una ciudadanía mejor, por tener una sociedad mejor. Completamente. Es así. Realmente, lo hacemos sin fines de lucro, este, y con ese, con ese ímpetu que tenemos, porque, sin lugar a duda, y también el agradecimiento a la gente que ha colaborado con nosotros, digamos así, haciendo un aporte económico, en el sentido de decir, supongamos, el mecánico Isuardi, que es una gran persona, que nos dio una mano con los vehículos, que estaban deteriorados, con lo que había pasado, con la pandemia, con todo, digamos así, este, también nos ayudó muchísimo, y gente que nos colaboró a nosotros, pero no recibiéndole el dinero, el FTE, ni Giro, ni nada, a la cooperativa, sino que le decíamos, le debemos a don Isuardi tanto, va y le hace el depósito a él, yo quiero que esto, el presidente, me ayude un poquito más. Quédate tranquilo, y gracias por sacar ese tema, porque hay mucha gente que le tenemos que agradecer. Sí. Y hay que decirlo. Gusto Isuardi, Gustavo nos ha ayudado en lo que es mecánica, muchas veces, más allá de lo que le correspondía, porque, ¿qué hacía? En muchas ocasiones nos pagaba los servis, no, Daniel, llévalo, lleven el móvil, no hay ningún problema, yo por ahí no puedo participar como lo hacen, pero desde mi lugar lo hago, entonces, Gustavo es una de las personas que en cuestiones móviles, la vez que ha tenido que poner del bolsillo, él lo ha hecho, el Dani Barberi, el Dani, las veces que lo ha arrestado la señora porque le daba foco y le daba... No la nombre de la mujer que ahora, no sé si... Mónica te queremos, pero está bien, la mujer tiene que cuidar la economía, Mónica, la ministra del Dani. Pero también hay que ser solidario y hay que ponerse en el lugar... El Dani lo ha hecho, el Walter de la Andrea, Walter ha sido excelente también en lo que le pidas y hay una persona entre todas porque hay muchos más, me voy a olvidar de muchos, pero hay los chicos de Chaboni que están en la salida del lado del cementerio, Pepe, Chaboni, esa gente, cada vez, que no solamente nosotros, muchas otras comisiones cooperadoras van y le piden a Pepe, le piden... Colaboración, colaboración, gratis. Pepe hace años que colaboran. La gente de los Chaboni, excelente, excelentes personas como todas las que te acabo de nombrar y como las que me van a... los que me han faltado que se han acercado a colaborar porque ven que el trabajo es honesto porque el trabajo es... No, y que también va destinado y va destinado, o sea, es... Con un objetivo claro. La sociedad es Río Primero y no nos peleamos con nadie. No estamos... Ya pasamos esa etapa, creo que hemos crecido. Puede quedar algunas peleaditas como hablabas vos al principio de que esa cuestión es de aspereza, Río Primero ya la dejó, ya está, ya pasó eso. Ahora pensamos en la sociedad, cada uno de su lugar, pero hemos pasado algunas cuestiones que harán, pero lo más fuerte ya pasó. Claro. Sí, así es realmente. Inclusive también, o sea, nos tendríamos que sentar un buen rato para saber lo que... de la cantidad, digamos, de personas, digamos, del ámbito Fuerzas Vivas, que le denomino yo, nos han colaborado. Y bueno, a Hugo Posi, un gran amigo mío que está en Defensoría del Pueblo en la ciudad de Córdoba, también colaboró con nosotros. Yo creo que eso es una mano lava la otra y las dos la cara, sin lugar a duda. Así que yo, Luisito, en eso lo quiero destacar. Los chicos de la comisaría, los chicos de la comisaría tienen mucho compromiso. Te digo que ahora el comisario, Gonzalo... Gonzalo Moyano. ...los ha juntado, los ha convocado todos y los chicos, vos tenés chicos trabajando para conseguir o tener mejores vehículos o para poder arreglar sus vehículos. O sea, mirá el compromiso, como también lo tienen cuando vas a las escuelas, las maestras, que ahí van a colaborar cuando hacían los bingos, cuando hacían... La gente de las instituciones quiere un mejor lugar. Sí, no vas a ver que están presentes, que están ahí, que han adoptado esta cultura de Río Primero, mejores instituciones. No sé si... No lo vamos a sacar como deslogan, pero... Es así. Es así, lo han adoptado y lo han hecho propio y cada uno quiere mantener su lugar de trabajo, su mejor lugar de trabajo y cada uno de los lugares que hay una cooperadora, el lugar es otra cosa. Yo creo que por eso es bueno destacar y estamos transmitiendo a través de las redes para que también quede el material o podamos compartir en otras plataformas porque la verdad que es la única comisión cooperadora policial, policial, y sabemos cuánta falta hace de una cooperadora para una institución pública, ¿no? Como bien lo decía Ariel, lo que... Hay veces, por más que sea, dependa de la provincia, pero bueno, hay veces que llegan las ayudas, no llegan en su tiempo debido a la gran demanda y más la situación en la que vivimos. Entonces, es como que algunas cuestiones se tienen que solucionar cuanto antes y bueno, y ahí es cuando trabaja la comisión cooperadora y por eso hay que cuidar la comisión, hay que seguir apoyando, ayudándola, incentivar y también se necesita la ayuda de toda la comunidad para que esto siga de pie, ¿no? Y no haya un desgaste en la comisión porque es el otro tema. No, te digo mucho, te digo más, se ha ido prendiendo, la comisión anterior va dejando su impronta y el factor importante es la participación y respeto, que todo el mundo su opinión sea escuchada, sea... Sea válida, sí, totalmente. Sea refrendada a través de argumentación y que sea respetado lo que dice y cuando vos lográs eso ya tenés algo importante, tenés un funcionamiento. Lo segundo, tenés un objetivo claro que es lograr recaudar dinero para mejorar la calidad de vida de la gente que está trabajando o la que está dentro de la institución, caso los policías caso la ciudadanía, caso el auto, caso las docentes, caso los alumnos. Pero ¿sabes lo más importante que queda? Ejemplo. El ejemplo de gente que está laburando, que está haciendo y que se involucra y se compromete. En el resto, no vamos a hablar de los demás lugares, pero ya no esperamos más que nos venga de arriba o que el gobierno nos provea. Nosotros no. Nosotros, su hijo primero sale y lo busca. No lo estamos esperando. No somos cómodos. Salimos y lo buscamos. Entonces, obtenemos. Entonces, los chicos hoy en un aula tienen un aire acondicionado de 5.000 frigorias, así que tiene una calidad de estudiante superior a otros lugares. Entonces, espero que esos chicos... Por eso también la comisaría hoy en día llama a una persona y dice necesito el móvil y cuenta que la herramienta, el vehículo esté en óptimas condiciones en comparación en otras localidades. Seguro, seguro. No podemos salir porque tenemos un solo móvil y el otro lo tenemos averiado y así. Hoy en día, con los elementos que tienen, están funcionando al 100%. a vos te dan un móvil. Disculpa que te interrumpa. A vos te dan un móvil, cero kilómetro. 80.000 kilómetros lo metiste en 6 meses. Che, ese móvil es cero kilómetros y en 6 meses está roto. Claro, pero... ¿Y el service? Tenés que hacer el mantenimiento, todo como tiene que ser. Pero el service completo, viste lo que te mencioné. El que sabe de mecánica, los camioneros, me van a entender. El que tiene un auto sabe lo que es ese desgaste. Bueno, súmele en por 10. Un auto particular, súmele en 10 veces más rápido el desgaste porque vos en 7, 8 meses le estás cambiando cubiertas, le estás haciendo el tren delantero y le hiciste 8 service completo. Y eso lo tenés que hacer porque el auto... Yo creo que, digamos, si la campaña tiene que ir para arriba, la gente se tiene que sumar a asociar porque no solamente se va a hacer el mantenimiento de la flota que se tiene, sino también eso va a dar lugar a poder comprar otros elementos más porque en una de esas... Hoy vemos el avance tecnológico, los diferentes... Digamos, para trasladarse. Hoy un monopatín, por ejemplo, no sé, lo tiro, sería factible, digamos, para hacer, digamos, un servicio de seguridad para la policía como también unas bicicletas. Sabemos los costos que tienen, pero son herramientas que necesita la fuerza de seguridad que más allá de la demora que tiene, pero si sumamos muchos socios, no solamente se puede dedicar la comisión a mantener la flota, sino también a incorporar ciertos elementos como hemos visto y vemos en imágenes también de ciertos elementos que han estado colaborando con la comisaría, con computadoras, con otras cuestiones más, como también hablabas del tema de impresoras, papel, tinta y otros elementos mucho más que necesita la comisaría. Nosotros imprimimos cinco o seis remas de papel, si bien se digitalizó muchas cosas, mucha tarea administrativa. Pero el papel se sigue usando. Sin lugar a dudas, es así. Certificados, declaraciones juradas, nosotros colaboramos, tenemos un área judicial, colaboramos con el área judicial, o sea que lo que el área judicial le hace falta, uno también está ahí para brindarle en lo que es lo logístico. Pero bueno, quisiéramos hacer muchas más cosas. Hoy tenemos que administrar. Exactamente. Por eso necesitan de que se sumen más socios. ¿Qué tiene que hacer la gente para sumar más socios? Más socios. Asociación Cooperadora Policial Río Primero, busquenlo en las redes, en Facebook, Instagram, ahí estamos, nos mandan un mensajito por ahí, nosotros las leemos y nos llegamos por su casa y lo hacemos socios. Perfecto. Y hoy están haciendo venta de pollo asado. Sí, nos están quedando bastante pollitos, más de 50. Así que, por favor, lléguense al Club del Grano. Ahora estamos también, si me permitís, agradecerle al Club del Grano y estamos colaborando con otras instituciones más, el otro, hace un par de fines de semana atrás, fuimos con la iglesia, los chicos que están en la iglesia. De la juventud católica. La juventud ahí nos pidió, querían a, les hacía falta recaudar dinero y nos le dijimos que... Dará un viaje a Río Cuarto. Sí, tuvieron hace poco. Y se puede hacer de muchas maneras, pero muchachos, esto es genuino, esto es lograr, esto es obtener un beneficio de algo trabajando y a la gente si lleva su pollo, comida, tenemos un excelente asador, nosotros en ese día contamos ahí con el Bauti, Ceballos, y Chango Lucero. ¿Quién es la gente que están trabajando ahí? El Bauti, Ceballos, el Bauti, Ceballos y Chango Lucero son unos genios, entonces los hemos ido ayudando y colaboramos con el resto de las instituciones y ahora el Belgrano colabora con nosotros porque no hemos quedado ahí sin sede, va a ser utilizada para un... ¿Para el CAP? Sí, la verdad que es un anuncio que van a hacer creo que dentro de poco, pero bueno, nos hemos quedado sin lugar físico para hacerlo, así que el Club Belgrano nos ha cedido también a Avena y le agradecemos, estamos colaborando con las instituciones, entre las instituciones, así que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apostando a esto, a la gente que cree que Río Primero puede ser mucho mejor de lo que es sin esperar que venga nada de arriba. excelente, excelente, y los espero, los micrófonos siempre están abiertos de la radio para que manifiesten e informen porque qué mejor que lo digan ustedes, que están desde adentro, que conocen cada detalle y bueno, y también que queden claros que es una comisión, es afuera de cómo responde, cómo actúa, como lo dijo el presidente Ariel, la policía, ustedes están colaborando. Colaborando para que cuenten con todos los elementos que en su momento nosotros no podíamos contar y o no 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 tengan que salir a hacer una búsqueda ellos o el mismo comisario distrayéndose no en cosas que no es netamente la seguridad, entonces lo hacemos nosotros y ahora en colaboración con ellos está todo el grupo ahí laburando están de las 6 de la mañana los chicos así que los pollos los pusimos a las 9 así que para las 12 y media van a estar listos y lo tienen que pasar a retirar en las intervenciones del Club El Gran que se lleguen que nos están sobrando pollitos así que por favor anótense bueno, la verdad que ha sido un gusto un placer haber compartido con ustedes esta entrevista los esperamos siempre decimos tienen los micrófonos abiertos para compartir y comentar toda la actividad que es hermosa hay que valorar este accionar que tienen ustedes vos Ariel Omar felicitarlo y a todos los integrantes de la comisión y bueno a meterle para adelante y no aflojar que más allá que estamos en un tiempo medio complicado pero si estas cosas se logran en tiempos complicados me imagino cuando tengamos otros aires de economía nos vamos para arriba bien para arriba bien nuestro punto de partida ya es no es menos cero sí bueno muchísimas gracias tengo que comentar que la semana que viene me voy a dar una vueltita por acá con el presidente porque estamos por organizar una rifa muy linda para un viaje digamos así este de un fin de semana la semana